¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Llegamos al viernes con lo más completo en las noticias. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y presentarles la información. Así es, ya estamos más que listos. Luis, buenas noches. Bienvenidos amigos televidentes. Tenemos toda una jornada informativa, así que prepárense porque a continuación iniciemos. Y esto es lo que ocurre el Ministerio Público por medio de un comunicado de a conocer los motivos de la destitución de Juan Francisco Sandoval como fiscal de la sección de la Fiscalía Especial contra la impunidad. El Ministerio Público informó que ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad ha sido objeto, se ha tomado la decisión de destituir a Juan Francisco Sandoval de su cargo como fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la impunidad. La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porra Sargueta, señala que con la facultad que las leyes del país le confieren, garantizará siempre la independencia y autonomía del Ministerio Público en resguardo de los derechos de todos los guatemaltecos. Con base en el principio de jerarquía y lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público es responsable de su buen funcionamiento y su autoridad se extiende a todo el territorio nacional, ha tomado la decisión de remover de su cargo al fiscal general de sección de la Fiscalía Especial contra la impunidad, FECI, Juan Francisco Sandoval Alfaro, a partir de la presente fecha, 23 de julio de 2021. Con el profesionalismo, integridad y prudencia que le ha caracterizado, la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público ha continuado siempre frontal y comprometida en su trabajo, pues su legítimo interés ha sido y será llevar justicia y propiciar una cultura de respeto y legalidad para el pueblo de Guatemala. Sin embargo, ante los vejámenes de los cuales ha sido víctima y ante la inminente falta de confianza en la relación, hoy se da por terminado el vínculo laboral. En ese orden de ideas, el pueblo de Guatemala merece que sus derechos y garantías sean respetados, por lo que es importante reiterar, la lucha contra la corrupción e impunidad se mantiene firme, toda vez que la Fiscalía Especial contra la Impunidad continuará desarrollando sus funciones con objetividad y apego al principio de legalidad. Asimismo, es importante recalcar que tal y como lo establece el artículo 5 de la Ley Orgánica, el Ministerio Público es una institución que se organiza jerárquicamente, siendo única e indivisible, por lo que la población guatemalteca puede tener certeza que la labor investigativa de la institución continuará, toda vez que las investigaciones son institucionales. Para efecto, se ha designado como encargada de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a la licenciada Carla Isidra Valenzuela, profesional intachable, de amplia trayectoria e invaluable capacidad y calidad humana. Además de ser una profesional capaz, íntegra y honesta, ha trabajado de forma cotidiana con las agencias de investigación de los Estados Unidos de América, lo cual respalda y avala su labor. Y varias reacciones se generaron tras la remoción de Juan Francisco Sandoval de la FISI. En el Ministerio Público es importante la jerarquía porque recordemos que la institución, conforme la Constitución, designa a la Fiscal General como la autoridad máxima y encargada de la persecución penal. Es decir, todos los demás fiscales están sujetos a ella porque toda la carga y toda la responsabilidad de la ley recae en ella. En el caso de Juan Francisco Sandoval vi muchas veces que él contradecía las posturas de la Fiscal General y en algunas otras ocasiones vi como que se le trataba de relegar la alta jerarquía de la Fiscal General. Hemos podido detectar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad muchas veces ha actuado en vulneración de las garantías constitucionales. Podemos entender que como humanos haya errores, estos errores pueden ser errores procesales que se afectó una u otra circunstancia, pero desde el momento en que una fiscalía afecta garantías constitucionales, que es la norma fundamental que rige el Estado de Guatemala, eso sí lo consideramos sumamente grave. Y esta situación se dio en reiteradas ocasiones, hoy emitimos un comunicado en donde hacemos ver una a una estas vulneraciones, la vulneración, por ejemplo, con la publicidad del proceso. Todas las fiscalías proporcionan a los sindicados las copias del proceso, qué se ha investigado, todo lo que se ha realizado en las causas. Solo la FECI trabaja bajo secretividad, no atienden, no proporcionan información, no dan a conocer a los sindicados las situaciones, no los escuchan, y también se ha vulnerado el principio procesal de tratamiento como inocente, el respeto de los derechos humanos, no han respetado muchas normas procesales, pero sobre todo las garantías constitucionales. Como acertada, calificó esta decisión el diputado Manuel Conde. La decisión de remoción o de nombramiento de un fiscal le corresponde a la jefa del Ministerio Público y Fiscal General, que en este caso es la doctora Borras. Y ella como jefe de esa institución tendrá los mejores criterios para hacer la rotación del personal, para hacer los cambios que sean necesarios. Y lo primero que tenemos que tener claro los guatemaltecos es que cuando las decisiones están enmarcadas en la ley, esas decisiones pues tienen el sustento legal. Que hoy es un fiscal que estaba en esa posición, pero puede ser cualquier otro fiscal a nivel nacional que la señora jefe del Ministerio Público decida remover o cambiar. Usted no ve en esa fiscalía objetividad y no ve parcialidad. Y creo que eso no es sano porque la justicia tiene que ser objetiva, tiene que ser pronta y cumplida. Y muchas veces lo más importante es el diligenciamiento. Si una fiscalía se dedica a pedir postergar audiencias, atrasar procesos, atrasar investigaciones, no está cumpliendo su misión. Donde se otorgaron beneficios a colaboradores eficaces, pero al final resultó el fiscal Sandoval pidiendo la clausura de esos procesos y retirando al Ministerio Público de los mismos. Cuando él había sido la persona como fiscal que había promovido la participación de colaboradores eficaces. Esas contradicciones yo creo que llevaron a la señora fiscal a tomar la decisión acertada que yo creo que ha tomado. Se ha creído superior a la Constitución, incluso superior a la propia administración del Ministerio Público. Pues el mismo no ha seguido el lineamiento que se le ha dado de parte de la fiscal general. Todas las fiscalías en el Ministerio Público, yo trabajé seis años ahí, tenemos la obligación de seguir lineamientos e instrucciones que se dan de parte del despacho, de parte de la Secretaría General. Él ha utilizado estas instrucciones y no las ha acatado de conformidad con la ley. Ha hecho operativos sin contar con la autorización de la fiscal. Ha solicitado orden de aprehensión sin contar con la autorización de la fiscal. Ha solicitado diligencias de allanamiento, de antejuicio en contra de diferentes personas o funcionarios públicos sin que éstas sean canalizados por la vía correspondiente. Es decir, hacer un estudio en mesa con la fiscal general y de que ahí salga el procedimiento que se va a realizar. Ha llegado al punto también de violentar en contra de los derechos humanos de los guatemaltecos al haber iniciado o realizado diferentes tipos de investigación que violentan realmente las garantías constitucionales. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, ha designado a la abogada y notaria Carla Isidra Valenzuela Elías como fiscal de la FESI. Carla Valenzuela posee un magíster en Derecho Constitucional. Además, ha colaborado con el ente investigador desde hace 23 años. Previo a su designación ante la FESI, se desempeñaba como fiscal de sección encargada de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, fiscal de sección de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. Es miembro de la Terna Examinadora para el Puesto de Coordinadora Nacional y Fiscales Regionales. Cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional en la Embajada de México, impartido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC. También tiene un diplomado de Argumentación Jurídica, impartido por la Corte de Constitucionalidad y el Instituto de Justicia Constitucional y el director del Programa de Estado de Derecho de la Fundación Conrad Adenauser Stimfstung. La FESI es la encargada de conocer, investigar y perseguir penalmente casos considerados de alto impacto social. El objetivo es desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, estructuras criminales o personas individuales, funcionarios públicos o particulares que generan impunidad. Entretanto, este viernes se habilitó el Centro de Vacunación Vehicular del Campo de Marte, el cual atenderá durante el fin de semana. En el Centro de Vacunación del Campo de Marte, se está aplicando primera dosis de Sputnik V a personas que llegan con cita. Se tienen cuatro puestos de vacunación simultáneos y la entrada es frente al Estadio del Ejército. Durante este fin de semana estarán trabajando. Esperamos cumplir con esa meta de las ocho mil personas durante el fin de semana. Acá hoy en la mañana había aproximadamente 100 vehículos que estaban haciendo cola y en una cuestión de aproximadamente 15 minutos desde que se abrió la vacunación ya fueron atendidos todos los vehículos que venían. Otra situación particular de este puesto de vacunación es que aquí se está permitiendo la vacunación de motocicletas. Las motocicletas entran como un vehículo y deben comportarse como tal, estar dentro de la cola, no saltarse turnos. Entonces, a los que vienen en vehículo, si traen conductor, la persona que se vacuna, trae conductor, no se le obliga a permanecer acá los 15 minutos de observación, cosa que con los motoristas no se puede hacer. Ellos sí deben permanecer acá adentro y mantenerse los 15 minutos bajo observación y después ya pueden continuar con sus labores normales. La invitación es a la población guatemalteca para que, por favor, se registren. Si cumplen los parámetros de edad, que se registren, tengan su sitio y vengan a vacunarse. Nosotros con gusto los vamos a atender. ¿Qué vacuna se está aplicando? De momento se está aplicando la vacuna Sputnik, pero es el Ministerio de Salud Pública el que decide la vacuna y la cantidad de dosis que van a dar. Las personas que tengan cita para vacunarse en el campo de Marte y que no tengan vehículo pueden hacerlo de forma peatonal en la Guardia de Honor. En promedio es un minuto por persona para vacunar. Esto está fluyendo bastante ordenado. Las personas que se están atendiendo acá son las que cumplen con los parámetros del Ministerio de Salud 40 años en adelante, que estén registrados y su cita confirmada. La invitación para la población es que procedan a registrarse, si cumplen con los parámetros de edad, que procedan a registrarse, que tengan su cita confirmada y que se acerquen a estos puestos de vacunación. Pero eso no es todo. Otros cinco centros de vacunación atenderán durante el fin de semana. Con la finalidad de dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la Cartera de Salud Pública habilitó seis centros de vacunación en el área metropolitana este fin de semana. Trabajarán a demanda y en horario de 8 a 14 horas. Los requisitos para atender a la población son presentar el DPI, tener 40 años o más y estar inscritos en el portal del Ministerio de Salud. Los puestos con el horario de 8 a 14 horas en el área metropolitana serán los siguientes. Centro Universitario Metropolitano, ubicado en la 9ª avenida 9-45 de la Zona 11. Salón Comunal Manuel Colo Margueta, ubicado en la 6ª avenida 10-85 Hipódromo del Norte, Zona 2. Y el Colegio de Ingenieros, en la 7ª avenida 39-60 de la Zona 8. Con la modalidad de cita de confirmación, estarán habilitados para este sábado y domingo en horario de 7 a 19 horas los siguientes centros. Brigada de Infantería Mariscal Zavala, ubicada en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico, Zona 17. Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, ubicado en la avenida de La Barranquilla, 1-50, Zona 10, y el Campo de Marte, instalado en la 32 calle Final y 15 avenida de la Zona 5. Para los centros en el área departamental, la cartera de salud pública invita a la población a visitar la página vacuna.gov.gt para informarse y conocer los centros habilitados o llamar al número de teléfono 1517. Al 23 de junio, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reporta que han administrado un millón 531 mil 709 dosis, de las cuales 292 mil 910 personas han sido vacunadas con esquema completo y un millón 238 mil 799 personas con primera dosis. Las vacunas administradas a la fecha por parte de la cartera de salud pública han sido AstraZeneca, Sputnik y Moderna. Por cierto, el arzobispo metropolitano, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, instó a la población a inmunizarse. El arzobispo metropolitano Gonzalo de Villa y Vázquez hizo un llamado a la feligresía católica y población en general para que acudan a los centros de vacunación para inmunizarse contra el COVID-19. Resaltó la importancia que tiene el proceso de inoculación en las personas y lamentó el total de muertes que se han registrado en 16 meses de pandemia en el país. Además, reiteró el uso de las medidas de bioseguridad. El primero es vacúnense cuanto antes, todos los que puedan. Ojalá que también el Ministerio de Salud se ponga las pilas para que las vacunas estén accesibles. Segundo, que se venzan las resistencias de los que no quieren vacunarse. Tercero, que nos cuidemos con el distanciamiento, con la mascarilla, con el gel. Porque es de verdad, ayer pasamos la cota de 10 mil muertos en Guatemala, oficiales. Yo creo que son más los que han fallecido, pero no han sido contados. Entonces, sí, cuidémonos y confiemos en Dios también. Pidámosle a Dios, pero cuidémonos nosotros. Del 15 de marzo de 2020, fecha que se registró el primer caso de muerte por coronavirus en el país, han transcurrido más de 16 meses, en los cuales, según datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública, han fallecido 10 mil 63 personas. Hoy las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración se refirieron al método alternativo que fue aprobado por un año para ampliar la vigencia del pasaporte. Esto aplicaría a personas que requieran viajar en casos de emergencia. El Acuerdo 190-2021 del Instituto Guatemalteco de Migración señala que a través de un sticker se habilitará por un plazo máximo de un año los pasaportes vencidos o los que tengan vigencia menor a seis meses. En ambos casos, deben poseer un mínimo de tres hojas en blanco, equivalente a seis páginas. El Instituto Guatemalteco de Migración, pensando en la salud de todos los guatemaltecos, ha implementado un nuevo sistema donde vamos a actualizar una hoja de los pasaportes vencidos para poderlos atender de una manera eficaz, de una manera más rápida. Vamos a tomar sus datos para poderlos apreciar y ponerlos dentro de la misma cartilla y así evitamos el contagio que tenemos dentro del número de la pandemia. Estamos en números rojos en Ciudad Capital y el Instituto Guatemalteco de Migración ha pensado en la salud de todos los guatemaltecos en esta nueva fase. Vamos a tenerlos atendiendo a partir del lunes 26. Vamos a ponerles esta actualización en su hoja de datos para que usted pueda, por medio de un año, poder viajar. Esto evita que podamos tener el tema de las citas a que se extienden. Para optar a esta alternativa, se deberá de programar una cita. Diariamente se atienden 350 citas. Muy bien, estamos de regreso con las noticias. El uso del bitcóin en El Salvador arranca a principios de septiembre. Ante ello, el Banco de Guatemala se encuentra analizando si esto podría afectar el comercio exterior con el vecino país. Está a la espera del reglamento de la ley del bitcóin para conocer el alcance que podría tener para Guatemala y el tipo de pago. En este caso, se espera que se mantenga en dólares. Digamos, ese ha sido uno de los temas que está en análisis. Nuestra primera impresión es que las operaciones de comercio exterior con El Salvador, en realidad creo que se van a seguir realizando en dólares de Estados Unidos. Estamos hablando de negociaciones a nivel bilateral. Empresas guatemaltecas ubicadas en El Salvador, digamos, este es otro tema que tendría que analizarse con un poquito más de cuidado y probablemente las posiciones que tengan puedan ser, digamos, convertidas a dólares y da la facilidad de convertibilidad. Pero es un tema que va a depender un poco de la certeza y un poquito de la forma como se implementa finalmente la ley que creo que podría ayudar mucho a las empresas que están operando en Guatemala, perdón, en El Salvador. Asimismo, se evalúa la incidencia que tendrá el sistema bancario entre ambas naciones. Y en particular uno de los temas que se ha mencionado es particularmente las entidades del sistema financiero, digamos, que tienen incidencia regional, digamos, cuyo origen de operación es Guatemala. Sin embargo, ese es un tema que también hay que ver con un poquito más de cuidado y para ello, pues sí hay que analizar la forma como se implementa la ley. entiendo que se está trabajando en la reglamentación de la ley, porque la ley en realidad tiene pocos artículos, son básicamente principios y la clave va a estar en la forma como se reglamenta la ley. Se nos avecina una celebración muy importante de lo cual nos habla esta noche aquí en nuestros estudios, Jensi López. Jensi, qué bueno tocar estos temas. Buenas noches y bienvenida. Hola Luis, muy buenas noches y para usted un cordial saludo. Gracias por su sintonía. Bueno, le cuento que este 26 de julio se conmemora el Día de los Abuelos y para poder cuidar a esas personas que a lo largo de los años nos han dado ese amor incondicional, le presentamos los siguientes consejos. Veamos. Rosos y algunas veces alcahuetes. Sí, así como lo decimos al buen Chapin, se trata de esos hombres y mujeres a quienes el tiempo ha dejado marcas imborrables en su rostro y cuyos cabellos se han tornado blancos. Para muchos es señal de sabiduría y madurez. Seguramente este 26 de julio muchos abuelitos serán consentidos por sus nietos y bisnietos. Sin embargo, deben ser tratados con especial cariño y cuidado. Los médicos recomiendan medirles la presión arterial y niveles de azúcar al menos tres veces por semana, además de estar al pendiente de su alimentación para evitar la pérdida de peso. La otra es vigilen cómo están los movimientos también de sus abuelitos. Ellos en ocasiones no hacen ejercicio físico y es clave que puedan conocer la regla de los 10, le decimos nosotros. ¿Qué es esta regla de los 10? Es hacer por lo menos cuando ellos despiertan 10 flexiones de los dedos de las manos, movilizar también las muñecas, flexionar el codo y así sucesivamente hasta llegar a los tobillos. Esto permite mejorar la funcionalidad en ellos. Otro aspecto clave es que hemos visto que a partir de la pandemia, en los casos de COVID-19, hay esto que provoca en ellos cierto nivel también de ansiedad, es importante. Algunos abuelitos dijeron sentirse afortunados por tener la oportunidad de poder abrazar y consentir a sus nietos. Después de ser madre, ser abuela es lo más feliz que uno puede ser y andar paseando con ellos es lo más grande de la vida, ¿verdad? Muchas veces se dice que el amor y el cariño que las abuelas le dan a los nietos incluso es más grande. Es más doble, doble todavía, porque ya como dicen, doble cariño, doble amor, doble atención y de todo, lo que uno vivió con los hijos ya es más todavía concentrado a los nietos. ¿Continúa trabajando? Sí, sí, continúo trabajando y me siento bien. ¿Qué siente al llegar a su casa y ver a sus nietos? Pues siento alegría porque salen a encontrarme y me dicen, abuelito. Recuerden, también es importante que los abuelitos se vacunen contra el COVID-19. Actualmente se han vacunado 92 entre 100 a 119 años, según registros del Ministerio de Salud. A todos los abuelitos guatemaltecos desde ya les envío un fuerte abrazo y felicidades por su día. Nietos, bisnietos, recuerden consentirlos este 26 de julio. Con esta nota me despido, cuídense mucho, los espero el próximo viernes. Compañeros, buenas noches. Jensi, buenas noches, gracias por esa nota tan especial y no solamente este día, Luis, hay que amarlos y apreciarlos ahora que los tenemos, porque cada minuto vale oro y qué mejor con personas tan especiales como los abuelitos. Gracias, Jensi, por recordarnos esta fecha. Desde ya también nuestro saludo a todos los abuelitos. No hay nada más especial para un nieto que tener sus abuelitos, disfrutárselos, y los abuelitos disfrutar a sus nietos, así como a los hijos. Que sea un día especial y que este fin de semana sirva para llevarles esa felicitación entonces. Como nos despedimos entonces, deseándole un feliz descanso. ¡Gracias!